Si hay una mujer que ha generado inspiración, que ha tenido un montón de sacrificios O sea, es como, me puso así de, no lo puedo creer, me hace muy feliz ver eso Hoy nos encontramos de lanzamiento porque una de las influenciadoras más populares y exitosas aquí en Colombia Kika Nieto, con tan solo 29 años, no solamente ha revolucionado en las redes sociales Y ha vuelto tendencia, sino que además ahora es empresario Ha sacado su nueva marca 621, entonces estamos aquí en lanzamiento Es un nuevo producto para tratamiento capilar Vivimos la experiencia, tuvimos la oportunidad de entrevistarla Así que ustedes no se me vayan porque les tenemos todos los detalles de lo que vivimos el día de hoy En tan solo 5 meses, más de 500 millones de pesos en ventas Cerca de 20.000 productos vendidos y alrededor de 1.500 embajadores en Colombia Posicionan a 621 como una marca ejemplar en cuidado capilar Y que brinda además la oportunidad a cientos de jóvenes de ganar dinero ¿Cómo surgió este proyecto? Todo esto se remonta a un sueño que yo tenía de muy pequeñita Hubo como un escenario en mi vida que me marcó bastante Fue cuando mi papá quedó sin trabajo durante muchos años He soñado con decirle a mi papá como, te doy el trabajo Yo toda la vida, desde ese episodio y desde ese tiempo dije Cuando yo sea grande, quiero generar un hijo Y 621 es empezar a materializar ese sueño Un proyecto que nació de la mano de sus seguidores Sus pingüis como les llama Quienes participaron activamente en la creación de esta apuesta Por medio de sus redes sociales Por ello, para el lanzamiento Quienes compraron el kit con anticipación tuvieron acceso Al igual que algunos embajadores y medios de comunicación Que fuimos invitados La marca y el proyecto fue creado de la mano de Seri Una plataforma que brinda la oportunidad a los emprendedores De comercializar cientos de productos de las mejores marcas Solo descargando una aplicación Quique ha tenido el pelo rosado, morado, azul, de todos los colores Y tiene realmente un cabello supremamente sano Entonces hicimos meses de prueba Digamos que siempre tuvimos cosas supremamente claras Una, que tenía que ser con ingredientes de origen natural No queríamos químicos Dos, no deseados en animales La primera fórmula de 621 limpiaba mucho Pero como yo te doy el cabello, se comí, me sacó caspa Obviamente lo que hoy es 621 es un resultado de un proceso largo De probar un producto que hoy en día yo le pongo las caras Porque me funciona mucho Por supuesto tenía que probar los productos Y me le medí a la experiencia acompañado de un delicioso masaje La línea incluye un shampoo hecho a base de algas marinas Aceite de coco, péptidos y aceite de lavanda Que tiene un efecto reparador y revitalizante Un acondicionador que regenera y aporta brillo, suavidad y nutrientes al cabello Y un serum en aceite con alta concentración para reparar y nutrir rápidamente Las puntas dañadas o abiertas Es que esto también es para los hombres Los hombres no se la creen Pues vamos a sacar una línea para hombres Pero es un producto que desde ya le sirve tanto para hombres como para mujeres Eras tú, Marit Sarit Un saludo muy especial para todos mis bonitos Saben que los amo con todo mi corazón Estoy hiper agradecida por ellos Y nada, pues para los que aún no me conocen Yo soy Kika Nieto, una youtuber colombiana Que apenas va empezando pero está muy feliz de hacerlo Apenas va empezando Me hace muy feliz ver eso Y estaba diciendo Una niña que nadie conoce Y hoy en día mira como estoy rodeada de personas que están acá apoyándome Eso, o sea, es como Me puso así de No lo puedo creer Te voy a decir la verdad Nunca nadie me dijo que yo no podía La primera persona que me dijo que yo no podía Fui yo misma Entonces fue así que yo No le contaba a nadie Porque yo decía Qué oso Qué oso Qué vergüenza Que nadie sepa Mis papás O sea, yo cerró la puerta de mi puerta Y ellos ni enterados De que la vieja estaba haciendo videos para YouTube Porque a mí me daba pena ser yo Entonces yo fui como la primera barrera O mi primera enemiga Y eso es como lo que quiero Como por dónde me quiero ir Porque lastimosamente A veces somos esas enemigas Y ni siquiera nos damos cuenta Mi equipo de trabajo Era la enciclopedia de mi mamá Y ahí yo ponía como la cámara Como si fuera un tripo de encima de 8 mil libros Porque no, obvio, no Uno no le apuesta a esto Uno piensa, uno sueña Quiero ser muy grande Pero uno realmente no cree Que esto vaya a pasar Hasta que un día pasa Pero es un proceso Y es un proceso lindo Del que me enorgullezco Obviamente yo veo esos primeros videos Una cámara desenfocada Tratando de enfocar por allá Una ficha en la pared Pero es lindo Porque es un proceso Que muestra que esto Lo forjamos a pulso Hoy en día tengo una empresa Legalmente constituida Y tengo una nómina De 8 hermosas personas 8 personas que me ayudan Que me apoyan Que me empujan Que van conmigo Y que hacen que Todo lo que uno en algún momento Se sueña Se haga realidad Muchas gracias Es bonita por ese apoyo Por mostrarme ese video Que me hizo así como Un racata racata Y me puso muy feliz Y me alegra mucho Que nos hayamos podido Volver a encontrar Kika Nieto Así como ustedes la ven en las redes sociales Es ella carismática Sencilla Humilde Y eso es de resaltar Y que siga siempre Besito Así fue que vivimos la experiencia Yo realmente me gustó Se siente suavecito Huele delicioso Vamos a ver Que tal Vamos a estar probando Los productos Y yo les voy a estar comentando Ahí les dejo En la descripción Si ustedes quieren adquirirlos Para que con un solo clic Ustedes puedan acceder a ellos Yo por ahora me despido Nos vemos en un próximo video Ustedes saben Que aquí como siempre Con las noticias De la cultura El entretenimiento Las entrevistas A las artistas Y demás No olviden suscribirse Like Y cualquier cosa Que ustedes quieran comentar Yo los voy a estar leyendo